Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Estas son las noticias más importantes cuando son las 17 horas de este viernes 11 de marzo. Henry Giovanni Santizo, trabajador de la Contraloría General de Cuentas, fue capturado por supuestamente lavar más de 140.000 quetzales. Santizo fue detenido señalado de lavado de dinero, luego que la Fiscalía contra ese delito detectara movimientos sospechosos en sus tarjetas de crédito. El auditor de la Contraloría devengaba un sueldo de 9.625 quetzales, sin embargo tenía movimientos por 143.994 en 43 transacciones con sus tarjetas de crédito en cinco meses. Luego de una discusión dentro del Congreso, en la que algunos diputados rechazaron la manera en que Mario Taracena ha dirigido ese organismo y se preparaban para presentar una moción que buscaba destituirlo, el actual presidente del organismo legislativo respondió a sus detractores en su cuenta de Twitter. El mensaje de Taracena dice, En el plano internacional, las autoridades del Condado de Los Ángeles investigan un caso de supuesta crueldad animal en uno de los capítulos del programa César 9-11, protagonizado por el mexicano César Millán, conocido como el encantador de perros. La investigación se lanzó en respuesta a una queja presentada a través de Internet relacionada con el programa emitido el pasado 26 de febrero, donde un perro ataca a un cerdo mascota. Recuerde ver la emisión estelar del noticiero Prensa Libre Hoy a partir de las 19 horas.